Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus Hoy vamos a hacer una segunda parte del review del LGBIO porque os ha encantado Cada vídeo que hago del LGBIO tiene 8000 visitas, 7000 y queda asustado Y he visto una cantidad de firmas y de comentarios, de dudas que tenéis Que voy a hacer un tercer vídeo, comenzamos Pues vamos a ir directos al grano y la primera firma es de Peponcio777 Pues siento deciros que el LGBIO no tiene conexión NFC Yo realmente no lo uso para nada, pero sé que hay establecimientos y algunas de las aplicaciones Que vienen muy bien en estos tiempos modernos Pero no, el LGBIO no tiene NFC Esta pregunta es para Lerna con calma, ¿no? Josefa García Pones, ¿cómo le hago si se me bloquea? Si se me olvidan las contraseñas, así como la cuenta de Google Yo directamente tiraría el móvil a la basura, ¿no? Pero bueno, si te pasa todo eso, vete a la tienda más cercana, corriendo Porque es que el móvil está a punto de morir Pero bueno, todo tiene solución Vas a una tienda y te lo desbloquean, hombre, tú tranquila Luego, Ceci Gato nos pone una firma muy guapa Y bueno, si queréis que la cámara de fotos se active con la palabra Whisky Solo tenéis que ir a la configuración de la cámara Y donde pone un icono de una voz Pues ahí ponéis la palabra que queréis Hay más palabras, no sé ahora mismo recordar qué palabras ponía Pero Whisky era la más divertida y lo podéis poner vosotros mismos Sois muchos los que me estáis preguntando si va a actualizar el Android a Lollipop Pero desgraciadamente no sabemos nada Técnicamente sí estaría capacitado el LG Bello para la versión Lollipop Pero no acaba de llegar Hay maneras de actualizar forzosamente a Lollipop Pero no os la recomiendo porque si no lo hace la empresa de LG Será por algo, ¿verdad? Entonces mejor no forzar la máquina Con un poco de paciencia de llegada, digo yo Pues sí, muchos me preguntáis de dónde he comprado el móvil Y lo compré en The Phone House, ¿vale? Porque así tengo todas las compañías Y puedo elegir, ver las tarifas Ver qué modelos me ofrecen Cuánto es la permanencia Si puedo comprar los libres Cuál es la versión móvil más barata en formato libre Pues bueno, Rafael Santos nos pregunta De cómo se pone la barra blanca en el Google En la parte esta de Google que tenemos en el móvil Y eso es solamente actualizando Tienes que actualizar el móvil y te sale solo Yolando Rodríguez nos pregunta Si la cámara de fotos del móvil es potente Que cómo es el flash La verdad es que yo ya muchas noches Ya no saco ni la cámara de fotos Que es una costumbre mía de toda la vida La respuesta es que tiene un flash muy potente La calidad de las fotos es muy buena Hombre, en oscuridad las hace peor que debía Como todas las cámaras de móvil Pero es una calidad bastante buena Y la verdad que mi cámara de fotos ya se está jubilando Por las noches en los sábados de fiesta Además recordad que la cámara de vídeo graba a 1080 Que eso es una pasada en un móvil Y ahora os dejo con una serie de dudas Que me habéis dejado de manera rápida Y hasta aquí Este videoblog especial del LFBio La review parte 2 Muchas gracias por estar ahí Y por cierto gracias a los 600 suscriptores Que ya tenemos Que es una pasada Que hace nada tenemos 200 Y ya estamos en 600 en menos de dos meses Muchas gracias, de verdad Por cierto, mandamos un saludo Y dedicamos este vídeo a Lí Jaret Chávez ¡Chavales! ¡Pusas por ti! 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 ¡Pusas por ti!